Estás escuchando Es Radio Albacete. Bueno, vamos a hablar y a continuar hablando de temas más que interesantes. Ya saben que se celebraba hace poco el Día del Daño Cerebral Sobrevenido. Les vamos a hablar de accidentes cerebrovasculares, un tema que ha aumentado en interés, sobre todo, porque yo creo que los ciudadanos lo teníamos ese tema asociado, sobre todo a las personas mayores, ¿verdad? A esas personas que, pasados los 70-80 años, pues tenían algún tipo de ictus, le podríamos decir. Pero, claro, ha aumentado el interés porque ha bajado la edad en la que aparecen este tipo de accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo son las necesidades de rehabilitación? ¿Cómo puede afectar a una persona en un momento dado? Se está hablando de que cuanto antes empecemos y menor sea la edad, antes puede ser la recuperación y que en algunos casos llega hasta un 100% de recuperación. Bueno, pues de rehabilitación de las secuelas que nos puede dejar, vamos a hablar con Elena Martínez Campayo, ya es gerente de Clínica Versalena. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Hoy hablamos de un tema que está de plena actualidad, sobre todo porque nos ha llamado notablemente la atención a la sociedad en general, que siempre hablábamos de ictus o de trombosis cerebrales o no sé cómo denominarlo, accidentes cerebrovasculares, de nuestros abuelos y abuelas, vamos a decirlo así. A partir de los 60, 70, 80 años se hablaba, pero ha bajado mucho la edad, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría hablar de los diferentes accidentes cerebrovasculares que pueden aparecer en nuestra vida. Muy bien, pues mira, la probabilidad de aparición en los ACVs depende de la edad y se asocia más a un tipo u otro. Están los hemorrágicos o los isquémicos. Los isquémicos, los ACV isquémicos, que se caracterizan por un bloqueo en alguna arteria cerebral, una obstrucción, se asocian más a partir de los 65 años. Pero, bueno, pueden aparecer a cualquier edad, pero los hemorrágicos sí que es cierto que se asocian a esos factores de riesgo que se asocian a los ACVs como puede ser la hipertensión arterial o la obesidad o el poco ejercicio, en fin. Y los factores de coagulación, me imagino, también, ¿verdad? Que influyen en todo ello. Pero, ¿cuáles son las secuelas más comunes que nos puede dejar un accidente de este tipo? Las secuelas van a depender de la gravedad de la ACV, de la rapidez en la atención médica y de la localización de la lesión. Y en función de esa localización podemos tener un montón de secuelas, como pueden ser déficit motores, una parálisis generalmente de una parte del cuerpo, hemiplegia, podemos tener defectos visuales, una visión doble, una pérdida de visión, problemas de habla y lenguaje, comunicación, problemas en la articulación, comprensión del lenguaje o incluso dificultad para encontrar esa palabra para poder expresarse. Podemos tener también problemas de equilibrio, coordinación, problemas a la hora de tragar, disfagia, y pueden causar esa neumonía por aspiración. Y, bueno, pues problemas sobre todo también a nivel emocional, trastornos depresivos. Nos cambia la vida al final. Es que nos cambia la vida totalmente. ¿Ese tipo de secuelas varía si es isquémico o hemorrágico o la secuela siempre...? En función de la localización de la lesión. Ah, fíjate, ahí es donde se cambia. ¿Cómo las abordáis en el proceso de rehabilitación en Clínica Versa? Porque sé que sois muy especialistas, que cuidáis muchísimo todo a la hora de cuando llega un paciente. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, lo primero que hacemos es atender a las familias que vienen desbordadas, porque todo ha cambiado. Viene generalmente siempre de una, no lo esperan. Y es un poco acoger a esas familias y que te expliquen qué ha cambiado, cómo era su familiar antes, cómo es ahora, cómo está. Y en segundo lugar, pues evaluar al paciente con pruebas objetivas por todas las áreas, desde fisioterapia, logopedia, nutrición en ocasiones, todos los aspectos, terapia ocupacional muy importante, psicología... Guau, es increíble, porque además yo me imagino que dependiendo del momento, porque decías, una atención temprana y la inmediatez en cuanto uno nota los síntomas, puede ser más efectivo en la recuperación. Por lo tanto, me imagino que la rehabilitación también. Efectivamente. A la hora de la atención médica rápida es fundamental conocer esos signos de alarma o ver a la persona. Pero es cierto que se asocian más que aparezcan los ACVs a horas muy tempranas, en la madrugada, cuando el paciente está dormido. Acontecen ahí y a veces es difícil encontrarte con esta situación y llamar. Y en los casos de la atención temprana, la rehabilitación temprana, la evidencia científica nos dicta que cuanto antes empecemos, mejor. Esos primeros meses son esenciales en la recuperación. Fíjate, qué maravilla. Me imagino que cuanto antes se empieza, nos vamos a beneficiar mucho mejor de ese proceso y que hay evidencia científica. Es decir, que no estamos contándolo por contarlo, es que se ha demostrado con casos reales el proceso de recuperación de las personas. Eso es. Es cierto que en ocasiones vienen pacientes y te dicen, uff, no creo que pueda recuperar nada o familiares porque lleva un curso de tres años de la ACV. A ver, ¿se puede recuperar algo? Sí, ¿vale? Porque no todo está escrito, no todo es a partir de X meses, no puede haber una recuperación. Tampoco es así. Yo creo que el límite a veces lo ponemos nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que esto no nos pase en qué medida? Porque son cosas que suceden y que muchas veces son incontrolables, son temas de salud, además internos. Pero, ¿qué podemos poner de nuestra parte para intentar, no sé si en nuestro día a día, nuestros hábitos, qué podemos hacer? Efectivamente, unos hábitos saludables, deporte, una buena alimentación, un control médico a nivel de tensión, pues todos esos factores que hacen que tengamos mayor o menor riesgo. ¿Cuál es el perfil que está llegando a Clínica Versa? No sé si hay algún caso que nos puedas contar en cuanto al avance también que haya hecho esa persona, porque llegaba, pues imagínate, con tal perfil, tal edad, le pasaba esto y ¿cómo está ahora? Pues mira, tenemos casos hasta de 39 años. ¡Guau! ¿Ha bajado muchísimo la edad? Sí, sí. Y que acontecen y, bueno, pues se puede asociar, pues son unos hábitos poco saludables, incluso al tabaco, se puede asociar a bebidas alcohólicas. ¿Y cómo es ese proceso? No sé, vamos a hablar de algún caso sin decir nombres ni nada, pero un perfil concreto que estéis ahora mismo llevando en Clínica Versa y cómo ha sido el avance. Mira, este caso en concreto lleva una evolución de varios años y la verdad que el primer momento fue complejo porque estaba devastado. A nivel emocional, él se ve que no puede ejercer a nivel laboral, que tu vida cambia, que a nivel familiar, pues está muy frustrado porque no se puede hacer entender, la comunicación estaba muy, muy afectada, una comprensión del lenguaje muy alterada y, bueno, pues se ha visto que hemos colocado un sistema de comunicación. Ah, específico para esa persona. Efectivamente. A través de, pues, un libro de comunicación. Exploramos mucho sus gustos. Es importante motivar al paciente a través de su, bueno, pues su anterior profesión, a qué se dedicaba, qué vida llevaba, qué rutinas llevaba ese paciente para poder adaptar en algo. Sí, sí. Y a través, sobre todo, de esos intereses motivadores que hacen que el paciente, pues, tenga interés por venir, por volver a retomar alguna actividad de la vida diaria anterior y eso es lo que intentamos hacer. ¿Y cómo está a día de hoy esta persona? Pues, pues, a día de hoy, muy bien, adaptado. Es cierto que no ejerce, pero sí que se ha incorporado de otra forma al mundo laboral. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Qué paso más importante? Sí, vive en Valencia, va en bici adaptada, se comunica con su libro de comunicación. Actualmente, bueno, pues sus hijas están muy agradecidas. ¡Qué bien! En fin, pues ha podido retomar esas ganas de vivir de alguna forma. No está todo perdido, señores. Si nos están escuchando, no está todo perdido. Me ha encantado que nos cuentes este testimonio, Elena, que todo es posible en clínica versa, que la rehabilitación es fundamental, que no lo den por perdido, que además la atención en cuanto se note en algún síntoma diferente a lo habitual, que les cueste hacer cualquier cosa, sobre todo de la actividad diaria, de su lenguaje. Nada más levantarse, que fíjate, me ha llamado mucho la atención que se produzca durante la noche y que sea por la mañana, cuando seamos conscientes de que nos está pasando algo, que tenemos que llamar rápidamente a los servicios de emergencia para que actúen cuanto antes. Clínica versa, ¿dónde estáis? Recuérdamelo. Estamos en calle Juan Sebastián Elcano 66. Uy, en la Plaza de Toros. Efectivamente. Detrás. Mira, ahí lo tenemos, al ladito de la feria. Gracias, Elena. Gracias a ti. No se muevan más cosas. No se muevan más cosas.